Santa Cruz me permite al mundo y a mi pecado. Después de la condena, le entregaron a Cristo una cruz y empieza su largo y penoso camino hacia el Calvario, lugar donde será crucificado. Detengámonos un momento y pensemos, si Cristo hizo tanto por nosotros, no es justo que nosotros... ¡Gracias! 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 Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Cristo no puede seguir adelante cargando la cruz por mucho rato Ya acabaron sus fuerzas La agonía en el Getsemaní La noche pasada entre los insultos de los jefes del pueblo La flagelación y la coronación de espinas lo han destruido y cae agotado Escuchemos al profeta Isaías He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban Y a mi pecador Mi espalda a los que me golpeaban en el Getsemaní Mientras mi espalda a los que me golpeaban en el Getsemaní Mientras mi espalda a los que me golpeaban en el Getsemaní Mientras mi espalda a los que me golpeaban en el Getsemaní Mientras mi espalda a los que me golpeaban en el Getsemaní Mientras mi espalda a los que me golpeaban en el Getsemaní Mientras mi espalda a los que me golpeaban en el Getsemaní Repetimos que por tu santa cruz en el Getsemaní Gracias por ver el video. 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 Gracias.